Pero ojo, les voy a contar una cosa exigiendo con el maestro Darío Gómez. Hay un ejercicio que nosotros como periodistas tenemos y hacemos, y es que muchas entrevistas que hacemos se quedan ahí en el tintero, guardados en un archivo. Esto, lo que les vamos a mostrar ahora, es una entrevista que le hicimos al maestro Darío Gómez antes de que comenzara la pandemia. ¡Guau! Llega la pandemia, las cosas se complican para poderlo lograr mostrar, y se quedó ahí, guardado, quieto, recogiendo polvo. Y nunca salió a la luz pública esa entrevista. ¿Por qué no se completó el material? Porque no se completó el material, claramente. En algún momento queríamos, cuando regresamos de la pandemia, queríamos buscar cómo complementar este trabajo que ya venía haciéndose desde hace unos años atrás. Pero lastimosamente, las agendas no permitieron encontrarnos con el maestro para continuar con ello. Así que nosotros, en un sentido también homenaje gigante y grande al gran rey de la música popular, continuamos y en Imágenes Inéditas les mostramos esta entrevista que logramos hacer antes de la pandemia en el 2019. Hace unos años, el maestro Darío Gómez nos recibió en su casa para mostrarnos algunas fotografías que eran importantes para él y que guardaba como un verdadero tesoro. que mi papá tenía para, que era muy manso, para que pudiera montarse ahí mi mamá e ir a San Jerónimo. Esta foto estaba en un caballo. La foto quedó, está tan deteriorada que no se podía ampliar ni nada, ni retocar siquiera. Entonces, este prácticamente es un retrato pintado. Cuando yo tenía cuatro años, me dice mi papá y mi mamá, que ahí tenía cuatro años. Esta foto es de lo más bello que tengo yo o que tuve en la vida. Mi abuelito materno. Entonces, como que mi abuelito empezó a analizar que yo inspiraba algo musical. Entonces, mi abuelito él mismo se dio cuenta de eso y me llevó la primera guitarrita, una guitarrita mediana. Me enseñó los primeros tonos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, don. Esta foto me la tomé. Yo me puse a trabajar en una empresa. Ya incluso se acabó, esa empresa ya no existe. Se llamaba Facolta. Ya yo decía, ya estoy viviendo aquí en Medellín, quiero estrenarme un cachaco a ver cómo quedo, cómo me queda, que si de pronto llego a grabar, entonces yo pueda salir de pronto a cantar por ahí y ya me ponga más bien un cachaco en vez de salir solo de camisa. Bueno, en todo caso, la tomé, pero nunca, nunca lo usé para cantar porque me demoré mucho. Ahí tenía yo prácticamente 18 años cuando me tomé esta foto y resulta que vine a grabar a los 26 años. Ya incluso ese vestido se había acabado, que lo había comprado con esa ilusión. Grabé el primer disco en 48 revoluciones y como me fui para un pueblo a llevarlos y eran de pasta, entonces resulta que los llevé en una caja así en bus y cuando llegué al pueblo estaban prácticamente todos quebrados, entonces no lo volví a reproducir. Como decía Gabo, la vida no es, al final de la vida el recuento no es lo que sucedió, sino cómo se recuerda, vivir para contarlo lo vivido exactamente. Y este señor sí que vivió, sí que tuvo historias. Otro aplauso les pido, por favor, porque entre aplausos vivió y la mejor manera de despedir al maestro Dario Gómez es aplaudiendo su paso por esta vida. Y muchísimas gracias de verdad.